José Vazcárraga, portavoz de la red Ciudadana Sare. Saludos desde Radio Popular, Erri y Ratia. Hola, Guardión. ¿Qué balance hacen de las movilizaciones del sábado? Tuvieron que reconducir la convocatoria y para no entrar en las provocaciones de la ultraderecha y quienes han seguido la ultraderecha no hicieron una, sino creo que más de 50 concentraciones en contra de la cadena perpetua encubierta. Bueno, la verdad es que tuvimos que modificar. Nosotros nos hartamos de decir que esto no era ningún homenaje para ningún preso en concreto, pero hubo quien se empeñó y, bueno, desde medios de comunicación, alguna institución y partidos políticos en insistir de manera constante en que se trataba de un homenaje. Pues no. Y como eso había provocado, además, el que la ultraderecha anunciara su presencia en la RASATE, pues optamos por diversificar, por ir a cada uno de los pueblos de Euskal Herria a las plazas el sábado al mediodía y en un montón de ellas hubo un número muy importante de personas que se manifestaron y que reivindicaron la derogación de una ley que en su aplicación provoca la cadena perpetua encubierta a un número importante de presos. Por lo tanto, hacemos un balance, yo diría agridulce. Bueno, salió bien al final del sábado, pero agridulce en el sentido de que creo que se ha lanzado una campaña mediática contra la RASATE brutal y, sinceramente, eso duele. Y duele mucho cuando viene, además, de algunos sectores, bueno, con los cuales vamos a tener que seguir hablando si queremos solucionar los problemas que tiene este país, ¿no? No sé si oficialmente, pero al menos en redes sociales, se ha notado el malestar de SARE, especialmente con el gobierno vasco y quizá más especialmente con el PNV, porque ha habido varios protagonistas que responden a representación de gobierno vasco y también de PNV, que, según hemos leído en redes sociales, se han mostrado especialmente beligerantes en contra de SARE a propósito de esta convocatoria en contra de la pena de cadena perpetua. Nosotros no queremos entrar en una dinámica de confrontación con quienes, en definición, vamos a tener que caminar conjuntamente en la resolución de, sobre todo, los problemas en los cuales trabaja la región SARE, ¿no? Y es una situación de los presos y presas vascos. Por lo tanto, no hemos respondido a algunas declaraciones que no nos han costado, pero que entran dentro de la libertad de cada uno de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, respeto absoluto a lo que han dicho. No compartimos algunos de los planteamientos que se han realizado, pero bueno, así es nuestro país. Nosotros no vamos a entrar en esa dinámica de confrontar, repito, con quienes no son nuestros enemigos, ¿no? Ustedes, en todo caso, sí que han marcado el acento en que la cadena perpetua encubierta, promovida desde 2003 con una legislación especial y de excepción, es algo que no tiene cabida en la Europa democrática y menos en un país en el que ya no existe una de las violencias políticas que hubo en otro tiempo, que es la de ETA. Tampoco, desde nuestro punto de vista, tampoco existía cuando esta violencia estaba en activo, ¿no? Bueno, mire, cuando se reforma el Código Penal a golpe de impacto social, se produce, bueno, pues una especie de cajón desastre de ese Código Penal. Y eso es lo que ha pasado con esta ley, ¿no? Cada vez que ETA en su etapa actuaba y actuaba violentamente, pues había algún tipo de modificación del Código Penal. Y este fue uno de ellos donde a boca se crea una ley, la 7.2003, que provoca esa situación de cadenas perpetuas encubiertas que la propia Constitución española no acoge en su seno, ¿no? Por lo tanto, es una ley que yo creo que exige su derogación. Ya la exigía, bueno, exigía no haberse aprobado, ¿no? Pero ya ahora, cuando ETA no existe, cuando llevamos ya unos cuantos años sin esa violencia de protagonista vaporeta, no tiene sentido su mantenimiento y no tiene sentido que haya presos y presas que estén cumpliendo condenas de hasta 40 años de prisión efectiva. Si 30 años ya es una barbaridad, desde el punto de vista físico, cítico, bueno, ¿qué puede suponer 40 años día a día de prisión como la que se ha aplicado? En este caso, a 60 presos, pero en el caso de los 40 años son 15 los que están en esta situación, ¿no? Ustedes van a seguir movilizándose y consideran que la ley, incluso la ley española, les ampara porque la legislación de excepción se sigue aplicando en contra de los presos vascos y si no fuera así, muchos de ellos debieran de estar ya en libertad. Bueno, mire, más de la mitad hoy podrían estar disfrutando de permisos penitenciarios como el resto de la población penitenciaria en general y un tercio de ellos sí podrían estar en sus casas por el cumplimiento de la condena. Pero, bueno, como hay un régimen de excepcionalidad, una legislación y normativa de excepción que se aplica a esos presos es tan como están y, por lo tanto, esto es lo que vamos a denunciar y el día 23 de octubre en Donostia a las 5 de la tarde, nosotros volvemos a convocar a la sociedad vasca para que se manifieste, para que muestre democráticamente, con respeto, una reivindicación que yo creo que sea ampliamente asumida por la propia sociedad. Por lo tanto, el día 23 de octubre es nuestra próxima cita y a la que esperamos nuevamente que sea un éxito de asistencia y también te puede realizar, ¿no? Joseba Escárraga, portavoz de la red Ciudadana Sare. Saludos desde Bilbo, saludos desde Radio Popular Euskadi Ingaur.